En realidad está en estudio todo esto, como es muy reciente, tanto en el ser humano como en los animales, pero sí se pueden contraer coronavirus. El tema, lo que está en estudio es, ellos sí se contagian, pero no sabemos si ellos nos contagian a nosotros. Todavía no lo sabemos, está en estudio, aunque sí se sabe que el COVID-19 surgió en animales en China y a partir de ahí se infectaron personas y bueno, después fue desparramado en todo el mundo. Hay muchos tipos de coronavirus, muchos virus, muchas variedades. Hay coronavirus que afectan a los animales, sobre todo a los cachorros y son digestivos, o sea, la sintomatología es digestiva. Dentro de las vacunas, la quíntuple canina incluye las vacunas contra el virus, el coronavirus digestivo, que afecta a nuestras mascotas. O sea, la sintomatología es similar a la de las personas. No se ha detectado que haya animales que hayan muerto en el mundo por coronavirus. En Estados Unidos sí se han detectado en felinos, en caninos y en animales de zoológico. Nosotros, ante alguna sintomatología que veamos, que pueden presentar temperatura, decaimiento, falta de apetito, porque el animal lo manifiesta de esa manera, debemos consultar al veterinario. ¿Qué precauciones deberíamos tomar si empezamos a notar que nuestra mascota tiene síntomas? Nosotros lo que tenemos que hacer, o sea, primero, si el animal tiene síntomas, sea contagiado de algún ser humano. O sea que si nosotros, en el caso de ser positivo a coronavirus, no tenemos que tratar de tener contacto con nuestras mascotas. Tratar de estar separados de la mascota y siempre lavarnos las manos, si le vamos a dar de comer, tratar de que sea todo con guantes, luego lavarnos las manos, desinfectarnos las manos con alcohol 70. Y todo lo que sea, ver algún síntoma en ellos, llamar al veterinario o dirigirnos al veterinario, o llamarlo primero para ver cómo, si hay que llevarlo, o cómo él nos asesora, o sea, para ver los síntomas, si pueden ser compatibles o no.